De letra no sabe nada, porque nunca fue a la escuela Una super fue su pluma, cualquier cosa, su libreta Y a la escuela le gustaba solamente la maestra Aún no tenía los dieciocho cuando llegó a Calipollina Y luego conoció lo que es invierno y la gloria Pero nada se le olvida, lo conserva en su memoria Allá en calles angelinas lo querían asesinar Por un kilito de blanca que le pensaban bajar Aunque le hirieron la pierna no se les pudo lograr Y un saludo pa' mi jefito Rubén Chávez Y toda esa clica del árbol ¡Saca de la baraja, compa! ¡Ja, ja, ja! Y hay más de dos ocasiones Se le ha escapado a la muerte Pero ha visto que que hay gente Y todo por y los billetes Por la droga o la rencilla Que ha olvidado algún pariente Rubén Chávez es un gallo De la vida apostadera En los parenques de gallos Y también en las carreras Los caballos es la pasión Para la gente que la apuesta Rubén Chávez es un hombre Cien por ciento michoacano Del cincuenta hasta la fecha Ya le suman muchos años Allá en el naranjo de la chila Nació hoy Su orgullo es gritar el olor Llega nuestro Estasfté fluorescentes Susp STAT shiferificadas Volvores de Israel En el eraiot Estos algunos años Últimos Estos algunos años Gracias.